...con todos los acreedores y ver de qué manera podemos transitar hacia ese proceso en un lapso no mayor a seis meses. Yo espero que lo podamos lograr. ¿Ya hay interesados en la planta? No, no estamos todavía en ese nivel. No estamos en niveles de ofrecer la planta todavía. Estamos haciendo la renegociación con todos los acreedores, consolidando algunos contratos de suministro de materia prima y sobre todo de ventas de producto, que es la época en que estamos cerrándolos al principio de año. Y si logramos la reestructura exitosa que pensamos que podemos lograr, ya es un programa para varios años. Muy bien. ¿Digamos que está garantizado por lo menos este año la continuación de la planta? Sí, ahorita no tenemos ningún... Incluso si hubiera la posibilidad de un cliente en el último momento, o uno de los principales acreedores decía que hacerse con la planta, no se contempla ningún paro al respecto, ¿no? Al contrario. Lo que se busca es la continuidad de la producción y mantener la fuente de empleo. ¿De estos acreedores cuánto están buscando precisamente de recursos del pago para el propio empleo? No, concretamente no estamos buscando recursos adicionales, estamos buscando reestructurar la deuda que ya se tiene. ¿Y cuánto es? Es una deuda muy grande y estamos no en mucha libertad de dar cifras, son confidenciales, son varios bancos, son varios proveedores, pero la intención es hacer una especie de consorcio de acreedores.